Saludos, es Marcos. El martes 10 de marzo comenzamos la edición de hoy de nuestro informativo con el tradicional encuentro entre las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor y las falleras mayores de la Universidad Politécnica de Valencia. El jueves les devolverán la visita en el Ayuntamiento. Como ya es tradición, la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido a las falleras mayores de la ciudad. Estefanía López y María Donderis, acompañadas por sus respectivas cortes de honor, han visitado el campus de Vera donde han sido recibidas por el rector Francisco Mora, miembros del equipo de gobierno y las falleras mayores de la Comisión Politécnica Tarongers Camí de Vera. La visita ha ido genial, os habéis abierto las puertas de vuestra casa y estamos encantadísimas y muy agradecidas de poder estar aquí. Y sobre todo este año que tenemos varias estudiantes de aquí de la Universidad de la Corte y uno de los padres de las chicas también profesor de la Universidad. Entonces estamos encantadísimas. Estoy muy contenta de haber podido llegar aquí a la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy muy orgullosa de estar presente aquí y muy contenta de haber llegado. Durante la recepción el rector de la Politécnica ha hecho entrega de la insignia de la UPV a las falleras mayores de Valencia y a sus cortes de honor. María Martínez y Ana Chirivella, falleras de la Comisión Politécnica Tarongers Camí de Vera, han vivido el encuentro con mucha ilusión. Es un honor tenerlas aquí porque es la representación de Valencia y vienen a vernos. Es un acto que desde pequeña he vivido en mi comisión, siempre que, como mi padre trabaja aquí, he venido cuando venían. ¡Ay, que viene a la corte! Pues venía a verlas y cuando estuve en la corte infantil fue un acto que no pude asistir porque estaba enferma y siempre me he quedado con esa espinita de venir y verlas aquí es un honor. Es muy importante porque para mí es un honor tenerlas aquí y me encantaría conocerlas y más verlas. En la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia hay tres alumnas de la Universitat Politécnica de Valencia, en concreto de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Durante toda esta semana en la Biblioteca Central se puede visitar la exposición itinerante Carles Salvador y el Seu Temps. La muestra está dedicada al maestro gramático y literato con motivo de su nombramiento como escritor del año 2015. Vols conozco a conocer más a fondo l'escriptor Carles Salvador? El Servicio de Promoción y Normalización Lingüística y el Servicio de Biblioteca y Documentación Científica de la UPB han organizado la exposición itinerante Carles Salvador y el Seu Temps. La muestra está dedicada al gramático y literato valenciano que la Academia Valenciana de la Lengua, como entidad colaboradora, ha premiado como escritor del año 2015. L'exposición no solo trata la figura literaria, lingüística, gramatical de Carles Salvador. Una de las partes importantes es que Carles Salvador es mueve en un contexto del principio del siglo XX en el cual comienza la fluorescencia del valencianismo, del momento álgid de la enseñanza valenciana. De hecho, él es el impulsor de la enseñanza valenciana entre los valencianos. Es también el impulsor de las normas 32, por lo tanto, es un momento en el que la normativa actual veu de su impulsa. Carles Salvador y Jiménez van a ser a Valencia en 1897 y fue un mestre, literat, poeta y gramátic, además de impulsor de la enseñanza valenciana a la escuela. Es un de los introductors de la vanguardia literaria a la ciudad y el máximo difusor de las normas de Castelló. Aquest valencià també va ser membre fundador de l'Associación Protectora de la enseñanza valenciana, impulsar els cursos de llengua i literatura valenciana a l'Horrat Penat i publicar el 1951 la gramática valenciana. Un de los eventos que están haciendo el tanto de Carles Salvador és una exposició itinerant que es mou per tot el territori valencià i pensàvem que la Politécnica era un bon motiu per acompanyar, com hem fet altres anys, portar-se l'exposició o fer actes al voltant de la figura de Carles Salvador. Aquesta exposició és itinerant i està oberta a tot el públic. Va estar una setmana, d'avui mateix, dia 9, fins al dia 15, diumenge. L'exposició es troba a la planta baixa de la Biblioteca Central del Campus de Vera fins al 15 de març, en horari de 8 a 21 a 45 hores, del 9 al 13 de març i de 8 i mitja a 20 a 45 hores durant el cap de setmana. El Ágora del Campus de Vera ha acogido un acto de la campaña Haz ruido contra el ruido, dirigida a la población más joven de la ciudad, está organizada por las universidades y el Ayuntamiento de València. La contaminación acústica es más que un problema social y medioambiental. Produce efectos negativos en las personas a nivel psicológico y psicosomático. Por eso, las universidades y el Ayuntamiento de la Ciudad de València colaboran en la campaña Haz ruido contra el ruido. La contaminación acústica es fundamental, porque además todos la sufrimos y todos somos contaminantes. Luego, esa conciencia tiene que ser primordial para que haya una buena convivencia y para que todos podamos estar tranquilamente viviendo en paz. La campaña se dirige a los estudiantes universitarios y a la juventud en general. Se desarrolla a través de Internet y las redes sociales. Difunde información relacionada con la contaminación acústica y divulga el mapa del ruido de Valencia. Entre sus objetivos está crear un laboratorio de ideas acerca de cómo se puede solucionar el problema del ruido y está previsto convocar un concurso. Parece que llevo dentro a Manuel del Bombo toda la mañana. Pasa un sueño que esta mañana me he dormido en el autobús. He dado dos vueltas a la ciudad. Al final me he tenido que despertar un pasajero. Dice, chofer, que nos chocamos. A través de la página web que se va a presentar, se va a realizar un concurso que va a tratar de, a través de la participación en las redes sociales, ver quién es más activo o quién responde una serie de preguntas. Bueno, ya seguirá todo en la página web. Y finalmente se acabarán sorteando unas tablets para los afortunados que reciban ese premio. Un espectáculo de la compañía de Copi y Volta se ha encargado de concienciar sobre la importancia de no hacer ruido al alumnado de la Universitat Politècnica de València. Esto ha sido todo por nuestra parte. A continuación nos dejamos con la agenda universitaria para los próximos días. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. La UPV, a través de su Área de Cooperación al Desarrollo, convoca 30 becas dentro del Programa de Cooperación Internacional Meridies, que están dirigidas a estudiantes de la UPV. El objetivo es hacer prácticas o el proyecto Fin de Carrera en proyectos de cooperación a través de universidades, ONGs, organismos internacionales u otros actores del Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo. El plazo de presentación finaliza el 24 de marzo. Los mejores proyectos de los arquitectos del futuro es lo que puedes ver en la exposición que acoge la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. La muestra ofrece una selección de la actividad proyectual de los estudiantes, desde el primer curso hasta los mejores proyectos Fin de Carrera del curso 2013-2014. Puedes verla en el pasillo central y en la sala de exposiciones de la escuela hasta el 31 de marzo. El próximo 13 de marzo, Berklee College of Music organiza el concierto Groove Master 3. El concierto incluye la participación de Perico Sanbeat, Joel Paez, Víctor Mendoza y Polo Ortí. Será en el aula magistral del Palau de les Arts de València, a las 8 de la tarde. Entradas gratuitas. El próximo 13 de marzo, Berklee College of Music organiza el concierto Groove Master 3.